unos boquerones que me dio mi hermano buenos boquerones, le he quitado la cabeza y todo, ahora le vamos a quitar la espina y esto lo vamos a hacer en vinagre, vais a ver, uno de los modelos que digo para hacerlos en vinagre es la cocina del pirata si queréis entrar en algún vino de este gasto es muy bueno venga, pues vamos con la salsa y le pondré a limpiar los boquerones para blanquearlos hay que darles también unas cuantas aguas y seguiremos con ello, hasta ahora bueno, mientras tenemos las manitas y todo en máquina, he preparado aquí agua veis he echado unas bolas de hielo, porque el agua tiene que estar fría para limpiar el boquerón, este ya viene sin cabeza le cogemos la espina se la quito, lo abro, le quito una espinita que lleva en el lomo y a continuación le quito la cola como podéis ver, ya quedan los nuestros chicos de boquerón al agua porque estos vamos a darles igual tres o cuatro aguas para que pierdan toda la salsa y así es lo mejor para que así queden blancos bueno, pues vamos limpiando aquí entretenemos un poco aquí con los boquerones y cuando los tenga blanqueados quedan todos bien límites aquí tengo para 10 minutos por lo menos bueno, hasta luego bueno, ya estamos 40 minutos después, las manitas vamos a sacarlas vamos a sacarlas que se enfríen y las deshuesamos tengo que contar 8, que no merece ninguna aquí como veis ya están bastante hechas ¿y estas vienen limpias o las rascas como las orejas? no, estas las he limpiado también con agua, con vinagre, varias lavadas pero viene bastante más limpio bueno, ahora vamos a hacer una cosa vamos a reservar un tazón de caldo para la salsa porque ahora aquí meteremos las meteremos la careta 20 minutos pero para la salsa necesito caldo entonces vamos con ello luego añadiremos más reservamos metemos la careta entera en el mismo caldo tapamos con ¿con qué? ¿con esto? ¿con esto? le metemos caldo 20 minutos vamos con otra parte aquí tenemos la cebolla he puesto la almendra porque la almendra no estaba tostada vamos a meter un poco de caña que se nos vaya haciendo el chorizo para que suelte el sabor a picante entonces haremos lo siguiente le ponemos el pimentón le pondremos caldo para que no se queme el pimentón y acabaremos sacando la pulpa de los pimientos choriceros que le añadiremos al final con el perejil y bueno antes echaremos un poco de salsa de tomate vamos con ello voy a echar generosos un par de cucharadillas de estas de pimentón esta comida es de dieta ¿no? sí no, que sepáis que que las manitas del cerdo no llevan grasa que lo que llevan es gelatina y es una grasa o sea es la gelatina y una lente pues es grasa y lo que parece que es ala si a esto le metes pues eso le metes una rasta chorizo le metes además un buen jamón y un bote de garbanzos pues o sea ya la cosa cambia un poco bueno pues ya tenemos preparada medio salsa vamos a añadir el tomate ¿ves? ahora vale simplemente es un poco para que le dé gusto a tomate vale déjalo bueno después de unos problemas de vídeo que he tenido que descargar porque no tenía almacenamiento he tenido que descargar un montón de de vídeos de whatsapp y de historias ya estamos listos las manitas las he deshuesado lo que he podido tampoco he quitado todos los huesos para que se note lo que es la la manita a lo que es la careta vale el pimiento choricero ya lo tengo aquí le he sacado la pulpa como veis eso lo tiraremos y tal y aquí están ya los boquerones que les he echado como casi medio litro de vinagre dos puñadicos de sal he disuelto la sal en el vinagre y luego los he puesto todos estiradicos y ahora los meteremos a la nevera y los tendré más o menos 18 o 20 horas un día lo que queráis a mi no me gustan que estén muy hechos vamos con el tema de la careta que lo tenemos que tener ya guisado ya se me ha ido la ayudante de cocina bueno lo abro y os lo enseño ya estamos otra vez como podéis ver las manitas les faltaba un poco llevan como 10 minutos guisando ahí en la salsa aquí tengo preparada ya y troceada toda la careta que ahora la pondré la careta está perfecta le daré 4 minutos de cocción con la salsa le añadiré el perejil si lo tengo aquí pendiente y como veis el caldo me ha quedado poco caldo pero la salsa está estupenda o sea que igual le meto dos cazos más porque luego lo mejor aquí es echar e untar el pan y si le metes aquí si tienes mucha salsa y le metes un huevo escalfa cuando las calientas pues es un almuerzo impresionante acabo el plato bueno ya tengo todo metido ahí podéis ver el espectáculo esto pues ahora lo acabo de hacer lo dejamos reposar un día la salsa y todo y ya sabéis los de la peña al menú el que quiera una tarina de degustación a partir del lunes lo tiene a su disposición un abrazo para todos a ver como monto este vídeo porque me ha dado problemas de almacenamiento no sé que pasará y esta tarde quiero hacer otro de chipirones rellenos de langostinos en su tinta bueno un abrazo para todos chau 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 Gracias por ver el video.